Buenos días, mi gente. ¿Cómo amanecieron? Yo por aquí dándole gracias. Ay, no vean ese reguero, amigos. Nada, dándole gracias al señor. Ay, amigos, por tantas cosas. Por Gigi, por la bebé. Que están sanitos. Denle muchísimas gracias. Ya hicimos ejercicio, tomamos un cafecito. Percho ya empezó a trabajar ahí en la piscina. Y ya nos bañamos y todo. Ya son las 9 y media de la mañana. Ya tenemos adelantadito porque nos levantamos a las 7 de hoy. Está el clima rico, un poquito fresquito, pero aguantable, rico. Me voy a ir a secar el cabello y a comenzar el día. Unos momentos después. Digo, Percho, ¿por qué tengo tanto frío? Y es que esta blusa, esta blusa no es para este clima como tan frío, amigos. Bajo un poquito la temperatura, está nubladito. Pero bien, Gigi se está... Está rico, está rico. Gigi se está bañando. Mira por acá, Percho. Hola, amigos, ¿cómo están aquí? Trabajando con un poquito, pero no mucho frío, pero... Es que va a tener frío, amigos, y mira. Claro, yo me protejo. Va a tener que poner una yo. Pero no, está súper rico. El día está un poquito nublado, pero yo creo que más tarde, más tarde se pone bonito. Hace ratito nosotros estábamos recordando cosas bonitas del pasado de los muchachos. Sí, estábamos acordándonos cuando íbamos a casa de Gaby, mi hermana, y que en la noche los sacábamos a caminar y se asustaban, ¿te acuerdas? Sí, pero es que ella vivía en la ciudad, pues, en Orlando, pero ellos tenían como Jamie, como una finca así grande con mucho terreno. Y en el terreno se formaba, de vez en cuando, cuando llovíamos, como un lago. Entonces, una vez se metió un lagarto, ¿te acuerdas? Sí, un cocodrilo. Un cocodrilo. Y entonces íbamos con... los niños estaban chiquitos. Yo creo que Gigi tendría, ¿qué? Tres años, yo creo. Y nos íbamos en las noches a caminar. Y salían corriendo. Y entonces pasábamos lo más de rico porque mi cuñada era... es muy aventurera también. Entonces nos íbamos a caminar y llevábamos linternas, ¿verdad? Llevábamos linternas y nosotros nos empezábamos a apuntar así como al lago, de noche, pues, oscuro, se veían las sombras y todo. Y a los muchachos les fascinaba, ¿te acuerdas? A los muchachos les encantaba. Y, ¿cómo les parece que una vez estaba el lagarto y se le veían los ojos rojos? Y todos, ¡corra! Y me asustaban, a mí me asustaban mucho ustedes. Y luego les decíamos, cuidado con los búhos, porque sacan los ojos. Poverías. Entonces, ¡ay! Que no sé qué. Y entonces cuando uno caminaba, yo creo que por eso es que me gusta el sonido a mí de las hojas secas. Entonces era... Cada vez que uno caminaba. Y luego paraba uno y se oía como que... Se oía por allá, ¡bu! El búho, el búho, animales. O hay veces también, a mí me sucedió de que yo iba caminando así en la noche y las ardillas son bien curiosas. Las ardillas se bajaban de los árboles y como que lo seguían a uno. Entonces, claro, uno paraba y se seguían oyendo los ruiditos de las hojitas. Y luego ya paraba. ¡Gumane, mamacheta! Sí, es contándoles a aquellos los seguidores de las aventuras allá donde Gaby. ¡Oh, my God! A mí me encantaba ir por los árboles. ¿Ves? Y entonces uno se ponía a ver así arriba. Y a ver, a ver, así. Y estaba, amigos, tan lindos. A mí me gustaban mucho los animales. Estaba el búho por allá con la cabeza y estaba... Y cogían así y lo miraban a uno. Ajá. Y luego yo les decía, se van a llevar. Entonces era quien el yeye. Cuidado con el búho que se va, vuela, agarra y se lleva. Yeye y el papá de Joelito, del perrito puro el que teníamos. Ese, ¡ay, no! Eso sí. Fueron muy bonitas aventuras. Y ellos la recuerdan. Ah, a eso íbamos, ¿verdad? Por eso nos acordamos. Sí, porque Jamie, por eso es que le gusta y al Gerson y a la Gigi también. Sí. A los tres les encanta el campo. Las aventuras, todo. Entonces ellos tratan cuando pueden, siempre sale. El Yemi, el Yemi sale que cada, casi cada semana se salen por allá al lodo, al campo, a andar. Uh-huh. Y el Ciercito no era porque está con el bebé, no puede, pero él quiere. Sí, pero igual también. Le gusta el parque y todo eso. Ajá. Y la Gigi, pues no se diga. Ah, la Gigi hay que pararla. La Gigi no se diga, mira cómo tiene decorada la casa, bien rústico, bien así, estilo campo. Y a ella le gusta todo eso. Ajá. No, pero estábamos hablando de eso, amigos, más que nada, porque estábamos, Ferch y yo, tomando cafecito ahora rato. Amigos, ¿qué creen? Vienen diferentes tipos de pájaros acá y hemos visto conejos. Sí. Conejos y astillas. Ya le dijiste que la Gigi tiene plantadas las zanahorias. Pues ellos saben dónde están. Vienen y se comen. Se las están comiendo ya. Ah, ¿cómo le parece? Vienen y se le dice, ay, Gigi va a tener que poner una malla. Sí. Porque se le van a comer las zanahorias. Ya le creció. Bueno, yo les mostré creo aquí en un video. Les, eh, el cilantro. Ella puso las semillitas, puso el cilantro y ya lo hemos usado. El cilantro más lindo. Súper. Ustedes saben, yo, yo voy a hacer eso. Porque nosotros ahí en casa usamos mucho cilantro. Imagínense que uno va y compra un ramito de cilantro, dos dólares a veces. Hay veces que está barato. Sí, hay veces. Y de centavos y eso. Pero hay otras épocas, yo no sé por qué, eso varía mucho todas las semanas. Sí. Los precios. Entonces, sí, yo voy a plantar mi propio. Pero le digo yo a Fercho que en una matica. Sí. Porque igual en la casa van muchos animalitos a veces. Y se los comen. Se los comen. Mira, Gigi, aquí tiene que componer algo. Gigi. Bueno, nosotros porque estamos disfrutando de la bebé. Porque si no le haríamos ese proyecto. Sí. Vamos después. De pronto cuando vengamos después le hacemos ese proyecto. No, y lo que pasa también de que, pues, allá no tenemos mucho tiempo realmente. Sí. Sí. A mí me gustan las plantitas y eso, pero hay que dedicarles tiempo. Como los animalitos. Hay que dedicarles tiempo para que crezcan bonitas y estén bonitas. Sí. Y entonces por eso es que yo creo que a Jamie le gustan las gallinas y eso. ¿Cómo les parece que allá en la casa de mi cuñada tenían gallinas también? Esas gallinas estaban sueltas. Sí. Bueno, no, tenían como un corralito también. Las ponían en la noche. Yo no me acuerdo. No, no, las gallinas esas dormían en los árboles. Porque como venían un zorro y se las llevaban. Esas gallinas eran más listas que las de Jamie. Sí, porque las de Jamie, hay varios animales. Un zorro yo creo que se lo comió a varias. O sea, como a cuatro. No, yo creo que era un racún. Oh, era un racún. ¿Cómo se llama? Un racún. No sé. Mapache. Los mapaches, sí. El mapache donde Jamie. Sí. Entonces allá donde mi cuñada no. Bien chiste, se mantenían así pues en el techo. Y ella salía con una canasta o con una cosa de granos, de maíz y todo. Salía. Ay, esas gallinas, amigos, salían. Tú veías dos, amigos. Ella tenía como 50. Sí. Yo no sé de dónde salían tantas gallinas. Y salían, salían. Y cuando venían corriendo empezaban a decir. Son tan lindas. Eso se les veían esas salitas así. Salían de donde quiera, salían corriendo. Salían corriendo. Sí, estábamos entonces recordando todo eso. Ay, qué risa. Y ellos se acuerdan mucho de eso. Son lindas aventuras como cosas de... Nos acordamos también porque como hemos ido, Fer Chuyo, a los senderos por aquí. Y hemos visto familias con niños. Eso es algo bien lindo porque a los niños no se les olvida eso. Exacto. No, y que uno, si te gusta la naturaleza, desde bien temprana edad te va a empezar a llamar la atención. Pero yo digo, wow, la naturaleza es la cosa más linda del mundo. Y qué triste, ahorita que me acordé, qué triste es ver que hay mucha gente que no respeta. No respeta, sí, porque estuvimos allá amigos en varios bosques que hemos estado. Y la gente tirando basura. Van así caminando y pum, tiran la botella. Tira, en vez de recogerla y llevar una bolsita o algo. O también vimos una gente marcando, haciéndole con una navaja y con no sé qué a los árboles y pintándolos así. Y yo dije, oh, wow, qué triste, qué triste. Hay de todo en esta viña del señor. Amigos, mira, igual que la madre, viéndose en el espejo antes de grabarlas. Mira. Gigi, porque se acaba de lavar el pelo. Y ahora te lo seco, mami. Mira, mira, la cangurita. Ya la va a poner, ya la va a poner ahí adentro. Le dio de comer y queda desmayada. Mírala. Mami. No, hombre. Lleva rato, lleva como una hora y media dormida encima de Brian. Ah, sí. Ah, pensé que, ah, verdad que tú te bañaste y todo. Sí, es que yo le di de comer y se la di a él mientras yo comía, me bañaba y eso. Y quedó. ¿Cómo pasó la noche la bebé? Ella pasó riquísimo. ¿Y los bebés grandes? Pero yo, yo sí, no sé, me desperté mucho como que... ¿En la costumbre? Sí. No, me desperté cada tres horas para darle de comer. Pero dentro de las tres horas ella sí durmió riquísimo. Pero ella se estaba moviendo mucho. O sea, es que ellas se mueven cuando duermen. Mira. Pero, no sé, entonces yo me despertaba. Es el instinto de madre, mamita, que no se preocupa. Ya, ajá. Se preocupa. Ay, gallai. No levanta. Ajá. Yo la puse abajo hace rato, en el... En su espalda, en la cosita esa, por el piano. Ay, qué linda. Y después la puse en la almohada. Tiene hambre. Y después la puse en la almohada. Encima así. Con los bracitos así. Y ella así. Ahora la hago otra vez, para que veas. Ay, qué rumbo ella. Vaya, pues. ¿Está qué con un hambre? Otra vez. Mírala, mírala, mírala. Amigos, empieza para los lados y empieza a morderse la dedica. Ah, mira, 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 mira. Ay, qué cosa tan hermosa. A buscar, a buscar. Ay, ay, ¿dónde está? ¿Dónde está la teta? Mami, ¿dónde está la teta? Mami, ¿dónde está la teta? Cara es de enojada. Hace cara de enojada y luego se ríe. Luego se ríe, mire, mire. Ay, mamá. Se está quedando. Oh, Lory. Al fin, ¿qué? ¿Tiene hambre o no, mamachita? Los ojitos quedan así. Ay, es que yo soy una bebé linda. Mira. No, no, mami. Ya se las puede colgar ahí, entonces. No quiere comer. Dile, no quiero comer todavía. Al menos la que es que me huela y quiera. Ah, sí. Mamá, carnazada. Tú me tienes que hacérmelo en el espejo porque yo... Ah, sí, mira, yo ya aprendí a ponerse eso. Gracias a TikTok University. Oh. Al día siguiente. Fercho siempre me la roba. Miren, miren. Fercho me la roba y nunca me graba con ella, amigos. Ay, ¿verdad que sí, muñeca? Yo le estoy enseñando a hacer esas cositas. ¿Sí? Y ella, mira. Bien despiertita. ¿Y por qué estás en el cuarto de la bebé? Cuente. Nada, porque yo no quería venir para acá con ella. No, porque llegaron los suegros de... Y les arreglaron allá con su... Un matre que parece una cama, ¿verdad? Grandísima. Y también él es ese. Ay, ¿tú estás hablando con alguien? Sí. ¡Ah, qué vergüenza! ¡Oh! Sí, no, no, no la volví a ver. Ay, está comiendo para arriba. Se está quedando dormida porque acabo de comer. Ay. Estaba tranquilita. Y oyó a la madre. Amigos, vean. Pero eructó. Ay, qué bueno. Sí, fuerte eructó. Oiga, mire. Volteate, Gigi. Bodela. Mira cómo ella baja todas las mañanas. Porque ella, para que no vuelva a subir. Porque ustedes saben que no puede estar subiendo y bajando. Entonces eso, para que le ayude con... Con los brazos a sostener la bebé cuando la está alimentando. Yo no sé qué tanta cosa lleva allá. Bajando las botellas y eso. ¿Usted se quiere dormir? Toca que se la baje el papito, la bebé. No. Ay, mamita. Tiene que se caer, ruede por las escaleras. Tiene que bajar en reverso. No, no, no. Adelante. Trata, si puedes, trata de bajar en el barco. Ay, mira. Qué bien que sabe, reconoce. Ajá. Mire, ya estoy lista para el día. Ya estoy linda. Mira, la Gigi también. Tiene varios de estos. De puras florecitas casi. Las regalas. Las regalas. Buenas florecitas casi todas. Liste, lista para comenzar el día. Vámonos. Ay, miren, miren, miren. ¿Quién me tiene cargada? Vean. Eh. Vean esa lindura. Eh. La Alita la tiene cargadita. No. Cargadita. Cargadita. Cargadita, pero... Ay, de las dos. No, las dos. No. Ya le estoy limpia, miren. Acabo de cambiar. Acabo de cambiar. ¿Verdad, bebé? Acabo de cambiar. Con bonita y todo. Sí, es limpia, miren. Ay, ay, ay. Ella está... Mira, mira. Hace unas caras ella. A ver, hágame una carita linda. Eh. A veces se ríe otras veces. Ajá. No, mami, ya me peinó para el fashion. El fashion. Pero bueno. No, pero es chistoso. Porque si Gigi habla, ella rápido. Mira. No, y ahorita, ¿cómo les parece en el cuarto? Eh, ¿qué fue lo que hizo la bebé? Como que, ah, ah, algo así. Y Nana al mismo. Y Nana la mira. Se preocupa. Ajá. Te monta la carita a Gigi. Sí, se preocupa. La camina y es así con las orejas y la mira, a ver si está bien. Miren, la Gigi ya se está poniendo el monkey bar. Y ahora sí. Y le encanta. Se queda ahí ella. Ah, claro. Si no la saco. O si no tiene hambre. Siente el corazón de la mamá. Es el único que reconoce. Pero tan chistosa que tiene las cejitas. Las tiene, pero... A veces aquí no se ve, pero están delineaditas en el cadín. Y las tiene rubias. Ay, miren, miren eso. Miren eso. Oh, my goodness. Sí. A ver, que va a Fercho aquí a hacer un... Un DIY. Un invento. Un invento. Porque, ¿cómo les parece? Que el bacinet, mira que está muy bajito. Más bajito que la cama de ellos, miren. Muy bajito. Entonces, yo le decía a Fercho, porque ese bacinet fue comprado en Target. Y en Target uno puede devolver y cambiarlo por otro. Porque ellos tienen esa póliza así. Y... Pero él dice que no. Que quiere hacerle como una rampita. Una... Como algo así para elevarlo. Porque mira que queda bien incómodo para Gigi en las noches. Ella quiere... Aquí. No, 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 no. Ella lo quiere aquí. Ahí, acá. Ajá. Para que esto no le vaya a estar así. Ella lo quiere así más o menos. Ajá. Que reciba el sol, miren. Mire, vitamina, vitamina. Ay, pero ella hace unas caritas. Purecita. Nada, tápala. Tápala, tápala, tápala. Ay, qué lindo, amigos. Mire cómo está el día hoy de bonito. Ay, sí. Los últimos dos días han dado... Llueva, que llueva, que llueva. A veces no llueve. A veces no llueve en la tarde, pero bueno. Porque ha estado... Aquí el clima es bipolar, mamita. Dice que sí. Es la primavera es bipolar. Es bipolar la primavera, sí. Sí. Yo les digo así, flores. Y por ejemplo, son flores. O no, son flores. No son flores, son flores. Son dandelions. Ajá. Mira, técnicamente... Mini daisies. Técnicamente son dandelions. Yo digo, flores. Para mí los flores son esto, todo esto que crece. Sí, exacto. Para mí también. Anda, acá, mano. Sí. Está más frío adentro. No, está rico acá afuera. Acá afuera está delicioso. Plan B. ¿Cómo les parece que llevamos el bacinet a Target para devolverlo? Pero tenía que ser que hubiesen pasado tres meses nomás. Y se acuerdan que nosotros se los regalamos en... Que fue diciembre, ¿verdad? Sí, siempre. En la tarjeta. Entonces, el plan B es hacerle como una... Mira, lo traemos ahí. Ah, no, no se alcanza a ver. Pero lo trajimos. Porque ellos reciben, aunque no tengan la caja ni nada, ellos lo reciben. Pero tiene que ser antes de tres meses. La señora, la señora es muy amable. Trató de ayudarnos lo que más pudo. Pero dijo, no, es que pasó ya mucho tiempo. Entonces, lo que piensa Fercho hacerle como unas paticas, una rampita. Ya le tenemos las medidas y todo. ¿Para qué? Porque dice Gigi que le duele mucho la espalda. Porque le toca agacharse mucho en las noches con la bebé. Aquí solucionando, tratando de ver cómo le inventamos a las patas. Porque lo de la rampa es como muy... Como... Muy bultoso para pasar a la aspiradora y eso. Queremos algo como más sencillo. Una tecnidad más tarde. Tres horas después. Miren, amigos, pensar duele. Sí, la verdad que sí. Y cansa. Sí. Ah, no queremos una cosa bien fea tampoco. Aunque eso, amigos, lo van a usar... ¿Cuánto tiempo, papito? ¿Seis meses? Maybe. Ocho meses, maybe. Sí. Y a lo mejor... Porque el bebé ya cuando se empiecen a parar va a hacer esos peligrosos. ¿Sabes qué está haciendo? Buscando un supermercado mexicano. Bueno. Estamos buscando para unas tostaditas. ¿Nas tostadas? Es que Gigi y yo salimos un día, antes de que tuviera la bebé, y compramos unas tostadas mexicanas, pero típicas, auténticas, caseras, de maíz. Muy ricas. Sino que eso es al otro lado de aquí de la ciudad. Nos queda muy lejos. Estamos buscando uno por aquí cerquita. ¿Está bonito como oscuro? ¿Cierto que sí? Amigos, he manejado toda la noche. Tengo un sueño. Ay, pero en la cama con sueño. He manejado nada. Mentiras. ¿Ha dormido, amigos? No. ¿Sabes por qué sí se desveló anoche un poquito? Cuéntales. Porque compré una bolsa de esas de... Que tienen como para... Uno ir para acampar, que tiene muchas... Cacahuate, tiene chocolate, tiene muchas cositas de esas. Uvas, pasas. Y me la empecé y comí, 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 seguí comiendo. Hasta las once de la noche, amigos, comió. Claro. Estaba. Y tiene poquito M&M's también. Sí, tiene chocolatitos. Entonces eso, dice él que eran las dos. Eran las dos de la mañana y yo todavía... No me puedo dormir y no me puedo dormir. Por eso tienes sueño. Y mi compañera... Papito, pero... Asustando al que entrara ahí. ¡Ay, mentiras! ¡Ay, qué mentiroso, papi! No hagas que armar aquí con los seguidores. Yo duermo serena. Serenita, amigos, duermo. Sí. Serenamente haciendo ruido. Yo pensé... Sinceramente se los digo. Yo pensé que era la niña llorando en un punto. Porque se quedó... Y luego... Es que ayer estuve parada mucho rato. Mucho rato haciendo cositas ahí en la casa. Allí llegué doblando ropa, cocinando, haciendo cositas. Entonces siempre se cansa uno sin parar. Pues para arriba, para abajo 20 veces porque allí a veces necesita algo. Yo digo, yo te lo traigo. No quiero que suba tanto. Y siempre ya se llega a las 10 de la noche y ya uno no puede. Cae uno como una piedra. Bueno, amigos, aquí nuestra zona de trabajo. Más o menos si ideamos algo, vamos a ver. Dios quiera que nos trabaje. Más que nada por comodidad para Gigi, para ese vacinete. Cinco minutos, please. Mil, estás viendo para abajo. Dame cinco minutos que Gigi va a hacerle Tommy Time a la niña. ¿Será? Ya vengo, ya vengo, ya te ayudo. Miren, amigos, Gigi le va a hacer aquí lo del Tommy Time a esta bebé. Vamos a ir de aquí a ver. I love you. Estos son masajitos, amigos, que les ayudan para los movimientos de los intestinos. I love you. I love you. Ay, maceta. Ay, por eso te le dio frío. ¿Tiene frío? Ahí te ponemos a hacer ejercicio para que te calientes. ¿Viste? Sí, mira la frío lenta. Ay, va a ser igual a mí. Eso va a ser lo único que parece a mí. Ay, pero yo miro todo alrededor, a ver, y oye todo. La aspiradora que se fue para allá. Ok, ahora es Tommy Time. Ahora es Tommy Time. Sí, mira, 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 mira. Sí, y le pones así los colos. Ay, pero eso hace una cosa más preciosa. Ay, tu teléfono, ¿dónde está para grabar la consulta de teléfono? Pero vea ese, nena. Ay, Nana, mira, la Nana quiere estar en la foto. Ay, nena, también. Amigos, tú sabes. Ay, Dios mío. Ay, levantó la cabeza. Nana, Nana. Tiene ni una semana tiene. Una semana es cumpleaños. Una semana. Bueno, en unas horas. Ay, Dios mío, déjame llamar a Papi para decirle. Pero apúrate porque ya se cansa, mami. Ay, ay. Papi. Guau. Guau. Uy, qué linda. Y levanta la cabeza, Papi. Habana. Ay. Habana. Look. Look. Oh, my God. Está linda. Ay, mami, tan chiquitita y la pones en eso. Sí, jale, mire que muchachita. Que sea fuerte. Quiero ser fuerte. ¿Cuánto la pones ahí para ir? Tres minuticos nomás, ¿cierto? Sí, sí, sí. Un poquito porque ahí se cansa. Me da un alojo. Me da un alojo. Ay, pero yo estoy una bebida. Ya, ya, ya. Estás cansada. 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 no puede no voy a tener baby vean amigos cómo va quedando eso super lo de fábrica sino que como ya está tarde y ella para ponérselo se lo vamos a poner así para que pueda esta noche dorme el olor a pintura en la noche si marcas a secar de aquí al rato va a ser muy fuerte si entonces éste se lo se lo vamos a pintar mañana para que no esta noche no le moleste el olor que hasta todo lleno de hacer rin papi te tienes que cambiar para hacer el asado para asociar otra vez oiga tarán amigos perfecto mejor no pudo haber quedado si no miren como se dice hecho a la medida como anillo al dedo porque aquí mira ya le quedó que la allí puede tener a la bebé así mira aquí para y aquí también le puse una maderita para para acá y para acá no puede ahí no mejor dicho quedó eso porque la amigos hay cuánto no gastamos ahí cuánto papito seis pesos seis dólares cada tabla cuesta 1 92 y brayan tenía los tornillos y tornillos y yo tenía el pegamento para las decoraciones que había hecho el otro día teníamos el pegamento la pintura también de la que sobre el otro día entonces bueno amigos ahí fue eso pero ya tenemos hambre vamos a hacer la comidita ayer no les grabé más porque llegaron los papás de braille llegaron aquí a conocer a visitar a la niña y eso y entonces ahora se los grabo a ver si se dejan grabar a ver si se dejan grabar pero estamos haciéndoles una ayer hicimos una carne asada y adobe un pollito con él le puse en la como en la licuadora puse cilantro puse y yo no es saludar pero qué vergüenza amigos aquí estamos una vez más cocinando la cosa rica que sand y preparó y entonces esto lo adobe tempranito es solamente como unos cinco ajos cilantro pueden usar mayonesa o sino yogur griego que más leche hay un limón un limón y eso quedan riquísimo ahí un pollito al cilantro pero papi te vas a tener que correr porque está está lloviendo si corte para acá un poquito porque no está haciendo viento el problema es que a veces está haciendo viento y nos tocó hacernos aquí este rinconcito del otro día por porque estaba horrible soplando el viento y ella ella es fiel a uno cuando no está haciendo asado amigos deciré came to visit the baby right so cute y se parece mucho a brian mucho mucho que se puede ver si entendieron si braya no hubiera sido una niña ella ya sabemos menos como hubiera sido les voy ante el chis y entonces estamos esperando we're waiting for gg and brian to come because they went to the pediatrician y entonces vamos a i'm hungry what about you a little i am i am hungry and let's let me show you this apple pie apple pie with ice cream we put this in the oven a little bit and then un scoop de ice cream encima de esto calientito les cuento delicious yes it is no diet please no diet for these days you are on vacation still got a diet always just in the morning and for dinner always no diet it's just in the coop it's too serious let me gusta le gusta todo lo que es la comida cuando cuando lo creo es decir que esa cosa verde que es esa cosa verde esa cosa verde es puros nutrientes puro sabor tortillas que no pueden faltar de días tortillas sino que aquí amigos se enfría todo muy rápido claro por el frío pero yo quiere poner eso ahí adentro pero tiene voy a tener que traer un trapito para mí porque cuando lo cojas después de que más pero que bien llegó ella de quien llegó también ya de que llegó esa bebé cuánto de cuánto momento cuatro veces ahí pero qué cosa en el mío y qué bebé es una ensaladita de papa una ensaladita con espinaca tomate y aguacate tortillas doraditas por aquí está el pollo el pollito asado que ya le mostré y por acá tenemos un arrocito y una pollito sésamo ya ah that's it that's it that's it that's it it's good looks good tengo que grabar esto ay y la nana 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 está afuera nana está afuera nana está afuera miren esta miren esta cuadro huella chiqueteles brayan le dio ahorita está borracha le dio teta she's drinking she's not drunk she's milk wasting a brayan le estaba sacando los gasescitos echándole de comer pero es que esta gente they are tired right brayan it's very tired porque ellos eh la bebé acuérdese que hasta que se hasta que se acople al horario de ellos eh ella entonces estuvo muy despierta en la noche y ellos los pobres no han dormido how many hours did you sleep last night? two dos horitas durmieron amigos estos dos pobres nuevos padres no es fácil no es fácil pero ya brayan empieza a trabajar si dios quiere mañana y acoplándose a los horarios ay entró el otro el otro niño pero ese niño si de él es la niña si les ha tocado duro porque ya saben hasta que la bebé así le tocó a la maite eso era con unas ojeras la maite también y ella está con las ojeras válidas pero creo que las primeras semanas es horrible y todo pero ¡Suscríbete!